La crisis se veía venir desde hace semanas. Desde comienzos de año, los casos de COVID-19 se incrementaron marcadamente en Perú y las unidades de cuidados intensivos llegaron al límite. La razón, cada paciente necesita entre dos y cuatro semanas para recuperarse y poder ser transferido a otras áreas. Por eso, ahora el personal sanitario visita a los enfermos en sus domicilios. La cantidad de pacientes se está incrementando totalmente. No creo que solamente se ha dado aquí, ha sido en varios países. O sea, ya tenemos la película, está repitiéndose. El tema logístico lo tenemos casi en contra también, pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, estamos saliendo al campo igual con todo lo que tenemos. Estas brigadas médicas nocturnas recorren los barrios populares de Lima para evaluar a los enfermos y realizar pruebas de descarte. La meta es evitar así que los ya saturados hospitales colapsen del todo con la llegada de más pacientes. Aunque muchos de ellos también quieren evitar acudir a clínicas que albergan a decenas de personas infectadas. Bastante. Con esto de la segunda bala nos han armado más. Nunca pensé que iba a llegar aquí a mi familia, pero la recomendación es que se cuide la gente, ¿no? De verdad que no es bonito pasar estos momentos. Es un mal bastante antipático, bastante malo. Es silencioso y te trabaja por dentro y hace preocupar mucho a la familia. A la preocupación de los pacientes por su propia salud y la de sus familiares, se suma el miedo a que escaseen de nuevo los tanques de oxígeno. En junio del año pasado, las reservas de oxígeno medicinal se agotaron, algo que se cobró la vida de muchos pacientes de COVID-19. O es uno de mis temores la falta de oxígeno. ¿Por qué? O lo mismo que acá en Lima o en Perú entero, se sufre mucho de oxígeno y se ven las tantas colas y cuando quieres comprar te venden a un sobreprecio que a veces ya los recursos económicos ya no te dan. Pero no solo el coronavirus ha sacudido al país en el último año. De noviembre para acá, Perú ha tenido tres presidentes. Una parálisis política que muy probablemente ha ralentizado la respuesta a la crisis sanitaria. Mientras sus vecinos avanzan con las campañas de inmunización, Perú espera la llegada del primer lote de la vacuna en los próximos días. Mientras tanto, estos médicos seguirán enfrentando la pandemia en los hogares de sus pacientes.